Damos gracias a Dios porque hemos llegado al miércoles 22 de junio cuando inicia oficialmente el invierno con todo su frío y con toda su nueva temporada y damos gracias a Dios porque hemos podido llegar a tanto. Siempre vivimos en precariedad, no como hacen los falsos profetas de lo que habla el Evangelio, que predican y pregonan seguridad, prosperidad y no sé cuántas más seguridades y prosperidades. Tengan cuidado, dice Jesús, de los falsos profetas que se presentan cubiertos de piel y de oveja, pero por dentro son lobos rapaces y que quieren quitarte la libertad y quedarse con tu libertad, con tu libre albedrío para que sigas sus caprichos y sus anuncios. No son los verdaderos profetas y damos gracias a Dios porque nosotros tenemos la ventaja de tener el único y verdadero profeta que nos anuncia el fin, el motivo, el sentido del mundo y de la historia, que es el propio Jesucristo, el único que supo dar la vida por los demás. Los demás falsos profetas quieren quitarte la vida prospectándote logros, sucesos y éxitos, cosas que están lejos de nosotros, pero el Señor tiene misericordia de nosotros y no proporciona cada día una novedad. Miren, dice Jesús, por sus frutos lo reconocerán, acaso se pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos. Así que todo árbol bueno produce fruto bueno y todo árbol malo produce frutos malos. ¿Cuál es la bondad, el bueno, cuál es el malo? Lo que es bueno es lo que tiene gusto, sentido, perspectiva para hoy, para mañana y para pasado. Lo malo es que apunta solamente al hoy, el hoy aquí pensando que con eso te salvas para toda la vida. Un árbol bueno, dice, no puede producir frutos malos. Al árbol que no produce fruto bueno, se lo corta y se lo arroja al fuego. Por eso mismo, por sus frutos, entonces, ustedes lo reconocerán. Aquí termina el Evangelio de hoy, pero sigue nuestra reflexión, porque nosotros apuntamos a tener y reconocer la bondad, la justicia y la paz. Que el Señor nos ayude entonces a ver realmente lo que nos puede suceder y ver lo que no nos conviene que suceda. No le conviene a la persona y a la humanidad entera. Hay muchos falsos profetas que pregonan el fin del mundo o que pregonan buscar otra cosa, cuando Dios es para la vida eterna, no una vida mustia y reducida a este tiempo. Y nosotros necesitamos mirar mucho más allá, a la vida junto a Dios, la vida que no la hemos creado nosotros, sino que somos simples usuarios, y entrar en la perspectiva de Dios manifestada en Jesucristo nuestro Señor, el único que murió, vivió, murió y resucitó. Este nos ha mostrado el rumbo, el sentido y el gusto de la vida. Creamos en Jesús muerto y resucitado. Y así tendremos el verdadero profeta y la vida eterna. Amén.